Presentamos Cerelux Ultra, el nuevo esmalte sintético de Cerecita, libre de solventes y que se diluye en agua. Una auténtica alternativa acuosa a los esmaltes sintéticos tradicionales base aguarrás. Es amigable con el medio ambiente, deja un brillo duradero, con bajo olor y un secado rápido. Nuevo Cerelux Ultra, una innovación ecológica de Cerecita. La calidad no da lo mismo. La calidad no da lo mismo.